Bienvenida. Gracias, querida. ¿Buscaba al señor Selim? No, de hecho vine a ver a mi hija. Pelina está en la sala de juntas. Hola, mamá. Cariño. Bienvenida. Te lo agradezco, amor. Ay, son hermosas. ¿Y para quién son estas flores? Seguro son para ti. Disculpe, ¿para quién son? Para Incy Arcoglou. Con su permiso. ¿Adelante? Estas flores son para usted. Muchas gracias. Te amo, Kerim. Buen día, Incy. Bienvenida, Faisa. Amiga, pero ve qué hermosas flores. Entonces aún te envían flores por tu nuevo empleo, ¿no es cierto? No, estas las envió Kerim. Ah, qué romántico. Es lindo que aún esté enamorado de ti después de tantos años de casados. ¿No vas a sentarte? Vendré más tarde, querida. Pelín me está esperando. Doy bovino. Entonces llámala para que venga. No, salió con mi papá. Ella es su hija consentida. Su relación con él es mucho más cercana. No lo negaré, querida. Pelín, creo que tienes que resolver tus problemas con Duygu, querida. Si no, jamás tendremos paz en la casa. Ya lo resolvimos, no te preocupes. Está bien, me alegra escuchar que lo hicieron. Así es, todo comienza a marchar muy bien. Creo que hay algunas buenas noticias acerca de Masit, ¿no? Así es. Masit le dijo a Duygu, no te quedes con Neriman, estás alterando a tu familia. Si no, lo hubiera escuchado yo misma, no lo hubiera creído. Vaya, mira lo que hizo Masit. Parece que también piensa en nosotros. Debiste escucharlo. En verdad, madre, él repentinamente cambió su carácter. ¿Cómo que cambió? Creo que Masit finalmente entendió que nuestra relación está en su destino. Te aseguro que ya se olvidó de Neriman. ¿Y cómo puedes estar tan segura de esto, Pelín? Conozco a alguien que me informa. Y me parece que la familia Arcaoglú está más tranquila. Solo mira las flores que le enviaron a Incy a su oficina. Es obvio que ya arreglaron sus problemas y todos están felices. Yo también lo estoy. Y mi paciencia tendrá recompensa. Escucha bien, en verdad todo cambia cuando estás feliz, querida. Pero debes saber que Kerime e Incy comienzan a ponerme un poco nerviosa, Pelín. Ellos están reviviendo su amor así como nosotros intentamos salvar la compañía. Y no te rías, es algo serio. No te rías, es algo serio.